Hola Zaira, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bárbaro. Me alegro mucho. ¿Cuánto hace que estás en Bahía? Y ya hace 11 años. Y bueno, hay que decirle a la gente que no te conoce que sos de Allen. ¿Y cómo se puede saber cómo viniste a parar acá? Y la realidad es que fue como de pasada llegué a Bahía Blanca. Yo hubo un tiempo que viajaba mucho por el país, recorría mucho el país y particularmente Bahía Blanca era una plaza donde veníamos mucho las chicas trans a ejercer el trabajo sexual y demás. Y en esa época, particularmente, bueno, esa pasada era una plaza, ¿no? Todavía sigue siendo dentro de la comunidad travesti trans una plaza muy particular para el trabajo sexual. Y así llegué. ¿Perdoname, vamos a hablar sin tapujo? Sin tapujo, como corresponde. Como corresponde, me parece perfecto. ¿Y ustedes o vos viniste por tu cuenta o viniste porque alguien te dije ven? No, vine por mi cuenta, particularmente vine por mi cuenta, pero sí había como culturalmente algo construido dentro de nuestra comunidad que son plazas donde... Que dijeron, vení que acá... Se trabaja bien, claro, tal cual. ¿Y te largaste? Exacto. ¿Y te quedaste? En realidad me quedé por muchísimas otras cuestiones. Yo creo que en mi vida estaba sucediendo algo particular con respecto a una necesidad de cambio, una necesidad de afianciamiento. Y bueno, hubieron un montón de consecuencias en mi vida que hicieron a que deje el trabajo sexual, vaya por otras proyecciones, por otros caminos de vida. Y bueno, y eso hizo que me arraiga acá en Bahía Blanca y que me quedara acá. ¿El deporte tuvo mucho que ver con eso? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue fundamental el deporte en esa decisión de instalarme en Bahía y de tomar la decisión de, bueno, de decir, bueno, me quedo, hago mi vida, proyecto mi vida acá. Y bueno, y en base a eso, hoy, por hoy, es parte elemental de mi vida, de mi cotidianeidad, del día a día. ¿Juega el hockey en la primera de Paligüe? ¿Siempre arrancaste con el hockey? No. ¿O fue un descubrimiento? Cuando era chiquita tuve un primer acercamiento. Pero no una cosa... ¿Allá en Nayan? Exacto, en Nayan, entre los 8 y 10 años. Y no fue una cosa como que, básicamente, yo decía, bueno, lo estoy haciendo porque, bueno, es lo que deseo, sino que era algo más participativo, algo que se daba ahí. Y bueno, estuvo bueno porque como que me dejó una base, ¿no? Como para el futuro. Y después, con el tiempo acá en Bahía, se empezaron a dar las posibilidades de que estuviera en un grupo, en un grupo de mamis. Recuerdo allá en Armonía, yo me instalé en Noroeste, apenas llegué a Bahía Blanca. Y bueno, allá en Armonía se armó... ¿En el club? En el club, en Armonía, se armó el mamis. Y ahí empezamos a jugar... ¿Qué es el mamis, perdón? El mamis es una categoría no competitiva, digamos, del hockey. Pero bueno, sí que tiene un roce físico, que tiene mucho entrenamiento y demás. Y bueno, nada, empecé a incursionar ahí de nuevo en el hockey, de aquella vez de cuando era niña. Y bueno, me encantó, me encantó la posibilidad de poder retomar. Y bueno, cuando vi condiciones de jugar en primera, no lo dudé, claramente. De cualquier manera, posiblemente la gente que esté viendo la nota recuerda, tuviste ahí una lucha judicial para poder jugar, ¿o no? Sí, 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 puramente judicial, puramente institucional. No es más ni menos que lo que atravesamos todas las poblaciones en la sociedad, o sea, la población trans particularmente, el hecho de la discriminación y la exclusión, ¿no? Todavía siguen existiendo parámetros de exclusión y discriminación sobre nuestras vidas. Si no, son pequeñas cositas que siguen existiendo sobre nuestras identidades y sexualidades. Bueno, y superado ese momento de la instancia judicial que te permite jugar y estar en primera y entrenar y pretemporada y qué sé cuánto, ahora cómo estás, Otavía, hablando, te miran de costado. Yo creo que, como te decía, existen parámetros de exclusión y de discriminación sobre nosotras que operan constantemente. Entonces, es como que está en el inconsciente colectivo de la sociedad la discriminación a determinados grupos sociales, ¿no? Por determinados estereotipos. No solamente las travestis y las trans sufrimos discriminación. Se sufre discriminación por distintos temas. Particularmente sobre nosotras carga una estigmatización muy fuerte. ¡Ay, la plantita! La Santa Rica, que además tiene pinches. Muy bellas. Y existe todavía ahí una cosa de, bueno, de estigmatizar constantemente sobre esto, ¿no? Sobre el trabajo sexual, como que nos conducen constantemente a ese ejercicio. Todavía sigue existiendo imposibilidades de poder ejercer un trabajo en condiciones, registrados. Convengamos que el trabajo sexual no es un trabajo reconocido, no es un trabajo en condiciones. Y eso es que hay una ley que establece determinados... La ley de cupo laboral travesti trans, que es una ley fundamental, que es un... Más que ley, es una herramienta. Yo lo noto como una herramienta de Estado, una herramienta política de Estado que incorpora a personas en estados de vulnerabilidad muy complejos. Porque vos pensás que una persona que tiene un promedio de vida de 40 años de edad es una persona en un estado de vulnerabilidad muy, muy profundo, ¿no? ¿La población travesti trans tiene un promedio de 40 años de edad? Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. En Argentina han habido... Bueno, hace poco hicimos un informe sobre una encuesta que se realizó en el 2016, pero que todavía sigue teniendo vigencia y más teniendo en cuenta... ¿Cambiaron esos números? Yo considero y creo que se han profundizado esos números por las desigualdades que atravesamos en la pandemia. Yo creo que la pandemia vino a complejizar todo muchísimo más y las condiciones de vulnerabilidad que fueron siempre estructurales en las poblaciones se han profundizado. La pobreza, la indigencia, el poder acceder a un sistema de salud integral que te acompañe, que te dé garantías de la atención plena y de una atención mínimamente con dignidad. Hoy lo vemos, el sistema de salud está prácticamente colapsado en la actualidad después del proceso de la pandemia y la realidad es que atiende urgencias y no muchas veces tiene la capacidad de plantear un sistema integral de atención para contar situaciones complejas. Pero digamos, la población a la que estamos haciendo referencia lo nota permanentemente por, digamos, no sé, muchos aspectos. En la cotidianeidad constante. ¿A vos te ha pasado, por ejemplo, que te miran de reojo cuando vas a atenderte a una guardia? No solamente se mira de reojo, sino que existen mecanismos de discusión constante. No, no es que no te dan bola. Hay mecanismos que operan para que vos no te sientas del todo cómoda dentro de la sala de un hospital. Como por ejemplo, hay cuestiones biológicas que los médicos no pueden contener. Hay estigmas sociales sobre determinadas corporalidades, hay estigmas de la salud sobre determinadas identidades y a partir de ahí eso se va generando dentro de la sala de un hospital. Y genera vulneración, genera vergüenza, genera miedo, genera miedo de cómo te van a tratar, genera miedo de cómo vas a poder acceder, si vas a poder acceder. Y claramente eso te va excluyendo, te va sacando de los ámbitos, de los determinados ámbitos. Sucede en la escuela, sucede en la universidad, sucede en los trabajos donde va una. A veces en los trabajos no te dan ni la posibilidad, ni siquiera, de poder presentar un currículum, de poder hacer una carta de presentación, de ir a una entrevista de trabajo. ¿De movida, de entrada? ¿Pero qué empleador se va a arriesgar a tener una mujer trans o una travesti en la tienda de su mostrador, en una heladería, en un restaurante? Hoy por hoy sí, tenemos muchísimas personas que tienen una mirada más amplia. Pero imaginate que tengamos a una persona de estos con discursos reaccionados que no quiera ser atendido por una persona travesti trans en un restaurante. ¿Cómo lo puede llegar a tomar un empleador a esa situación? Sí, te entiendo. Es una realidad, lo vemos hoy. Hoy tenemos discursos de odio contra la comunidad LGBTQ+, que son muy, muy ultrantes. Hay una radicalización del odio sobre nuestras identidades y sobre nuestras vivencias, que no solamente se cimenta y se fundamenta en lo histórico, sino en lo cotidiano, en lo que vemos en los medios de comunicación y lo que vemos constantemente, que hace a que todavía sigamos estando en ese caldo de cultivo de exclusión. ¿Y te sigue costando, pese a que evidentemente tenés una participación en la sociedad vallense como jugadora, que tuvo mucha difusión tu presentación judicial, me decís que tenés un trabajo privado y que lo podés desarrollar. ¿Te ha costado? ¿Te cuesta? A mí lo que me pasa es que yo tengo una personalidad muy fuerte. La realidad es que nunca particularmente... O sea, que a la primera de cambio mandás al carajo a todo el mundo. Y no, me busco la forma de que las cosas se den como yo considero. Porque, si estoy sincera, busco la forma de caer bien, de generar un buen ambiente, de no ir al choque. O sea, trato de que se den las cosas de la forma que yo quiero. Y en base a eso, creo que he tenido la capacidad de enfrentar todos los problemas que me ha traído ser Zaira, ser quien soy, ser una mujer trans en un país, en una sociedad completamente estructurada y conservadora, de la mejor forma, ¿no? Tratando de llegar a consensos y a diálogos que hacen a que la cotidianidad sea muchísimo más relajada, mucho más natural y si hay algún tipo de disputa o algún tipo de confrontación, si se quiere, tratar de resolverla de la manera más civilizada posible, ¿no? ¿Has tenido problemas, enfrentamientos, chicanas, discusiones, pavadas en tu actividad deportiva, en un partido de hockey, en un entrenamiento? No, yo siempre digo, a mí el hockey me recibió con los brazos abiertos, me contuvo, me dio mucha libertad. Sí, siguen existiendo, obviamente, cuestiones que hacen a que una no pueda alcanzar, porque convengamos que el deporte, hoy por hoy, visto, es un privilegio. No todos pueden acceder a ejercer un deporte, y más de un deporte con el nivel de exigencia que tiene el hockey. Y más en Bahía, que ha dado buenos resultados, ¿no? Sí, sin dudas, tenemos un nivel competitivo altísimo, y eso es maravilloso. Pero bueno, existen todavía parámetros de exclusión que hacen a que una no pueda desarrollar, las personas no puedan desarrollar su actividad deportiva plenamente. Pero me lo que te voy a preguntar, cuando vos estás jugando, ¿no? ¿Hay alguno que se desubica, que te grita, que te...? No, 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 no. No, porque yo soy una persona muy respetuosa, no, no. Es bueno, vos sí, pero por ahí otro puede haber que no. Y yo creo que, a ver, la gente en realidad lo sigue pensando, incorpora, o sea, por dentro, pero la realidad es que yo no me enfoco en eso, no, sinceramente no me enfoco en eso. Estamos con Zaira, vamos a seguir caminando un rato más bajo este sol tórrido. Igual estamos charlando, laburando. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dijimos sin tapujos, ¿sí? Sí. Entonces, mirá lo que te voy a preguntar. Vete, este tipo está loco. Si tuvieras que definir en pocas palabras para la gente que te está escuchando, ¿qué es ser una chica trans? Una chica trans es una joven trans. Una mujer trans es ser una persona que no responde a los determinados parámetros patriarcales y machistas con los que hemos sido criados y criadas, en torno a que si tenés determinada genitalidad tenés que construirte, tenés que, o sea, tenés que formar tu vida, tenés que elegir tu nombre, o sea, tenés que respetar ese nombre que te asignaron a partir de esa genitalidad, tenés que vestirte a partir de esa genitalidad, tenés que expresar tu género, dejarte tu pelo largo, dejarte tu, o sea, todo lo que conlleva construirnos, ¿no? Como seres, como seres sociales que somos. Y bueno, ser una mujer trans es desafiar todos esos parámetros machistas y patriarcales en esta sociedad mundial que es patriarcal, y revelarnos a eso y conformarnos en el otro género, claramente. ¿Y la diferencia, para poder entender, entre chica trans y travesti, cuál sería? Una mujer trans es un término más académico, si se quiere. Somos, en el mundo, reconocidas dentro del paraguas transgénero, ¿no? Existen las personas transexuales, que son aquellas que se resignan genitalmente, y las personas travestis es un término muy latinoamericano. Nosotras, en Argentina particularmente, tenemos una fuerte connotación de la palabra travesti porque nuestras históricas, las mayores de 40, de 50, 60 años, las luchadoras que nos dejaron la ley de identidad de género, que lucharon por el matrimonio igualitario, que soportaron los edictos contravencionales en nuestro país, después de la dictadura, hasta el 2012, que se sancionó la ley de identidad de género, resignificaron la palabra travesti, ¿no? De aquello que era como un insulto, que era una humillación ser travesti en la sociedad, la resignificaron y la tomaron como una identidad política de lucha. Y cuando vos, de alguna manera, te diste cuenta que no tenías absolutamente nada que ver con esa genitalidad que la naturaleza puso cuando naciste... No, sí, tengo que ver porque es mi genitalidad y estoy muy orgullosa de eso. Lo que no tiene que ver es la imposición política que me han hecho a partir de esa genitalidad. A mí, como yo nací con genitalidad masculina, se me asignó que debía construirme como un varón. Y yo, desde que tengo uso de razón, que decidí ser una Zaira, Andrea, ser una mujer. Por eso, ¿hay algún instante, algún momento, algún pasaje de tu vida que vos...? Yo creo que la niñez, una lo presiente y lo construye a partir de la niñez. Eso quería preguntarte. Sin dudas. ¿Desde la niñez? Sí, 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 desde que tengo uso de razón. Desde que tengo cuatro o cinco años que decidí prácticamente ser quien soy hoy y a partir de ahí... ¿Por qué Andrea? Andrea porque siempre me gustó, desde chiquita. ¿Pero y por qué te decimos Zaira? Porque Zaira vino con el tiempo, en la adolescencia. Vino cuando era más grande y necesitaba como referenciarme con algo. Y es el hombre como que me referenció con un momento de mi vida muy importante, en Neuquén, cuando vivía en Neuquén. Pero claramente, entonces, esos parámetros que te... No, no, yo los corté a los cuatro o cinco años, ya te había dado cuenta. Sin dudas, sí, sin dudas. Y yo creo que toda nuestra comunidad, o sea, las personas que atraviesan un proceso identitario lo viven dentro de esa franja etaria. Si bien muchas personas lo reprimen, viven toda su vida con esa represión y se aflora a los 30, a los 40, a los 60 años, o puede aflorar a los 10, puede aflorar... Eso es muy relativo de cada persona. O sea, y es un proceso personal, interno, que es puramente personal. Y por eso no se entiende, creo. Yo creo que las personas, la sociedad no comprende, porque tampoco se ponen a incursionar internamente, ¿no? ¿Has sufrido mucho? He elegido no sufrir, yo. Pero sí he tenido que atravesar... No, me hiciste acordar, no sé quién, alguien, no me acuerdo ahora, me he repetido muchísimas veces, sufrir es una elección. Sin duda, uno elige sufrir y yo la realidad es que, si bien he atravesado momentos muy dolorosos, por esta cuestión de no responder... Te han bajoneado, te han lastimado, te han... Sí, obvio, soy humana y creo que a todos nos pueden repercutir situaciones que no son del todo lindas, pero, como te decía, he elegido enfrentar la vida con carácter y tratar de revertir esas situaciones, siempre a mi favor, y tratar de buscar la forma política en todo esto, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que hay una estructura política detrás de todo esto. ¿Cómo es eso? Explícamelo. La violencia es política, fundamentalmente. Los parámetros violentos, el ejercer la violencia, es una decisión política. Nosotros somos seres violentos, de por sí, ya lo decía Hobbes, ya lo decían tantos filósofos en la historia. Ah, pa, 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 va, pa, 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 Hobbes hablaba del hombre lobo del hombre. Exacto. Y hay la supremacía del hombre sobre el hombre. Pero cuando planteaba lo del hombre, el lobo del hombre como que se comía a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo estudiaste eso? Estudio Derecho. Estás estudiando? Exacto. En base a eso... Entonces después de Hobbes, después vienen todos los contractualistas. Exacto. Y después vienen... ¿Y a dónde estás ahora? ¿En qué momento estás de la carrera? Y la voy llevando a mi ritmo, sinceramente. Yo siento que es un proceso de aprendizaje constante en esto, ¿no? Además de todo mi recorrido... ¿Y ahora estás con Foucault o no? No, lo pasamos ya. Lo pasaste a Foucault. Lo hemos pasado. Pero más allá de eso, lo siento como que es un proceso que una va incorporando a medida que va... Que va recorriendo la vida también. Yo lo siento así. O sea, no me pongo parámetros establecidos. Y en base a eso, esto, ¿no? Entender que todo es una construcción política detrás de esa estructura, como te decía, de una estructura violenta, hay toda una cuestión de ejercer esa violencia. Y eso es lo que veo muchísimas veces que no se analiza, que no se piensa, ¿no? Nos perdemos en esta cuestión coyuntural de lo morboso de lo que significa ser violento y todas las consecuencias que genera la violencia y no... ¿Dónde nace la violencia y todas sus consecuencias, no? ¿Y dónde nace? ¿En cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros. En esa decisión de no ponerle un límite y de no saber cuáles son los límites de nuestras prácticas violentas constantemente. ¿Qué es lo que más te ha costado? Muy buena pregunta. Nunca me la he planteado, pero sí, hay cosas que cuestan. Creo que cuesta ser condescendiente muchas veces, ¿no? Esta cosa de, bueno, tratar de... No sé si la palabra es condescendiente, ser diplomática en algún aspecto de, bueno, hay cosas que no se tienen que discutir, ¿me entendés? Hay cosas que... Derechos humanos son cosas que tendríamos que tener un consenso básico y universal. O sea, en la dignidad de la persona humana, en la dignidad de poder salir de la calle de la mano con quien amás y que nadie te discrimine por eso, la dignidad de poder tener un trabajo, un lugar donde vivir cómodo, tranquilo y que nadie te discrimine por eso. Yo creo que esos consensos no deberían discutirse. Y a veces hay que ser muy diplomática para tener que ponerte a discutir esas cosas y cuesta. O sea, cuesta mucho porque una es humana también y le sale a flor de piel el temperamento. Me imagino. Y esos elementos básicos, como lo planteaste, para tener una vida digna, ¿lo has logrado con mucho esfuerzo o te sigue costando? Digamos, quiero decir, andar por la calle de la mano con quien vos quieras, con quien vos amás. Tener una casa, tener acceso a la salud, tener, bueno, a la educación, lo tenés, porque estás haciendo despacito, derecho. Jugar al deporte, es una cosa... Básica, claro, total. Pero bueno, vos fíjate todas las luchas que hemos tenido, yo particularmente que he tenido que dar para poder acceder. El tema, yo estaba pensando recién mientras caminábamos, y de alguna manera venía laburando el reportaje estos días cuando acordamos la nota. El tema es que vos por ahí lo has podido superar. Exacto, hay personas que no. Y que todavía siguen con un montón de sueños y deseos que no pueden concretar por una sociedad que cercena derechos. Que imposibilita el libre ejercicio de la ciudadanía, algo básico, ¿no? Como para vos, o para las personas cis, heterosexuales en la sociedad, con algunas imposibilidades, contextos económicos, contextos políticos que te imposibilitan, qué sé yo, construir tu casa, hacer un montón de cuestiones básicas. Sí, pero no con un estigma dentro de un contexto de discursos de odio, de violencia política, de violencia mediática. Entonces, imagínate, yo que tengo mínimamente una referencia, una visibilización importante, he tenido que afrontar dificultades. Imagínate la cantidad de personas que se encuentran en el seno de familias, quizás, muchísimas homofóbicas o transfóbicas, y que no pueden ejercer su identidad con plenitud, y a eso sumarle la cantidad de compañeras. A eso me refería, yo siempre pienso lo mismo. ¿Cómo se debe sufrir en ese caso? Y que te imposibiliten a vos a ser Luis, creo que debe ser una de las complicaciones más tristes que se puedan afrontar en la vida, me parece. Yo creo que cualquier persona que le nieguen ser, es algo, y además, negar ser en los términos de la libertad del ser, o sea, no es algo que te va a perjudicar, porque no le perjudica a absolutamente nadie que yo me defina como una persona que no responde a determinados parámetros sociales. No perjudica, no violenta, no le hace daño a nadie eso. Le hace daño a un sistema, eso sí. ¿Cómo es eso? Interpela. Interpela puramente. Interpela al resto de la sociedad. Interpela al machismo de lleno, interpela al, por eso muchas veces se nos cuestiona de que el patriarcado no existe. Estamos cuestionando al patriarcado cuando no nos definimos dentro de los parámetros que el patriarcado quiere que nos definamos. Es un sistema que sigue vigente. ¿Lo has tratado psicológicamente? Jamás hice terapia, no consideré que nunca que necesité terapia, por suerte, nunca lo sentí como una urgencia. Sí, creo que es una herramienta fundamental, pero no en torno a mi identidad, sino a un montón de otras cuestiones y factores externos. Pero un proceso interno yo creo que no es necesario para, ¿cómo se llama?, en torno a mi identidad. No es elemental la terapia en esas cuestiones. Un gusto, la charla. Un gusto, el mío. Que lo pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.